Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, informar a toda la población que el día de hoy, los incendios, 21 de agosto, tenemos 25 incendios activos en 11 municipios del Departamento Santa Cruz. Son 1.975.000 hectáreas que han sido devastadas de lo que va la gestión hasta el momento. Se han aumentado en esta trayectoria de estos 15 días 892.291 hectáreas. Sigue siendo el municipio de San Matías el más afectado de lo que va la gestión. El 60% de estas hectáreas quemadas, que equivalen a 1.152.000, está en el municipio de San Matías, en una área protegida nacional. La Comisión de Salud, el día de ayer y el día de anteayer, nos hemos reunido con lo del Ministerio de Salud, con las farmacias, con todo lo que es las universidades, el FECIRME, Colegio Médico, estas brigadas que han atendido hasta el momento a más de 3.503 pacientes con diferentes atenciones y patologías, con problemas oculares, con conjuntivitis, con problemas respiratorios, con problemas estomacales. La Gobernación hasta el momento ha desplegado con todas las brigadas de bomberos comunales, brigadas voluntarias, 445 personas de lo que va la gestión en estos momentos. El apoyo que hemos tenido del BINESI, del Ministerio de Defensa, de lo que va la gestión con las aeronaves. Días sábados, el día domingo nos hemos reunido y las estrategias han empezado el día de ayer a combatir con aeronaves que obviamente se están fumigando con retardantes para que obviamente puedan enfriar los lugares que tienen estos incendios forestales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!